Han pasado ya numerosas semanas desde el comienzo los brutales incendios que han destruido gran parte del sur de Chile y estos lamentablemente no están parando, sino que al contrario, tal como informa el gobierno, están aumentando y se empiezan a acercar de a poco a la zona central. Todo esto simultáneamente a la vez que el gobierno de Gabriel Boric reconoció finalmente parte de la responsabilidad de los incendios por parte de agrupaciones guerrilleras mapuches, particularmente la CAM, donde ya está confirmado que al menos causaron uno de los incendios por ataques que hicieron con quemas, ataques incendiarios. Todo eso en un contexto en que hay desplazamientos poblacionales, personas quemadas, entre ellos un niño que más de 70% de su cuerpo salió quemado y vemos cómo la destrucción sigue avanzando sin una respuesta seria ante esto. Todo eso lo vemos a continuación. Hace algunos días recordemos que las figuras del gobierno como Camila Vallejo o la ministra Toa decían que a comienzos de marzo o más tardar a finales de marzo se iban a poder controlar por completo los incendios forestales que están azotando gran parte del país en ya numerosas regiones. Ahora, lamentablemente, por malos manejos, problemas técnicos de aviones que muchos han visto como el tanque, por ejemplo, que se había arrendado por parte del gobierno, tuvo muchas fallas simultáneas. Al mismo tiempo, por ataques de encapuchado, asaltos a bomberos para robarles su agua y una serie de situaciones no se ha podido controlar. Y eso ha significado que posiblemente esta idea de que puedan terminarse en marzo no necesariamente sea así, porque los incendios no están bajando en intensidad. Al contrario, no se están controlando, están aumentando. Y según lo que se informa del mismo día de hoy, han revivido con más fuerza todavía en la región del Bío Bío y la Araucanía, en donde hemos visto una serie de tragedias. Un menor de edad perdió, bueno, se quemó más del 70% de su cuerpo. A la vez que en la Araucanía hay numerosos pueblos y más de 40 viviendas, eso solo el día de ayer, que han sido destruidas en distintas zonas y hay desplazamiento poblacional importante dentro de esa región. Es realmente negativo, a la vez que el gobierno reconoció que como esto no se está controlando bien y que hay un total de más de 256 incendios, que son los 151 están controlados y otros están en aumento, se está esperando y se está viendo que estos incendios irían avanzando lentamente hacia la zona central. Si lo controlan o no, solo el tiempo lo dirá. Pero parece ser que esta idea de que se pueden parar por completo dentro del mes que comienzan un par de semanas más, es poco probable. Pero más allá incluso de la tragedia misma, que no se ha podido controlar de buena manera, hemos visto una serie de situaciones. Por un lado, lo que estamos viendo es ese anuncio que vimos en el programa anterior desde la CAM que reconocía que están haciendo ataques incendiarios, aunque hablaban como que ellos no tuvieran responsabilidad con los incendios, más allá de que están aprovechando esta situación para hacer ataques en distintos terrenos, en propiedades para hacer robos y ataques incendiarios. Este ataque ocurrido el miércoles en Teodoro Schmidt, eso sí, fue adjudicado en las últimas horas por la coordinadora Arauco Mayeco. Son puros encapuchados, personas armadas, fuertemente armadas. Ya no estamos hablando de una pistola, sino que estamos de armas de alto alcance, armas de combate. Y ya el mismo gobierno reconoció, y vamos a citar lo que dice aquí, que han provocado al menos algunos incendios. Y cito, Pese a no registrar lesionados, dos ataques incendiarios en distintos puntos de la Araucanía resultaron con maquinaria perteneciente a la CMPC sinistrada, o sea, la quemaron. Uno, adjudicado por la CAM, que es la guerrilla mapuche etnonacionalista, la coordinadora Arauco Mayeco, provocó un incendio forestal. Y el otro, no se sabe quién lo hizo, pero se sospecha que sería el mismo origen. Y ya vemos que al menos hay un incendio, al menos uno, no podría ser más tomando en cuenta los antecedentes que hay, que proviene de eso. Ahora, lo preocupante de esta situación es que no es una instancia única. Originalmente, habíamos visto cómo comunidades mapuches en la zona habían asaltado con armamento de fuego a bomberos que estaban luchando contra los incendios y les robaron su agua. Vimos cómo hace poco se hizo una amenaza por parte de comunidades mapuches de hacer un levantamiento armado en contra del gobierno y ahora CAM está haciendo estos ataques. Y de estos ataques ya han surgido incendios. Eso se está viendo. Y lo peor de todo es que dentro de sus mismos medios, ellos han reconocido, han confesado que están haciendo estos ataques. Ataques que están aportando a que estos incendios no paren y que incluso tomen más fuerza, lo que está significando destrucción masiva de propiedad. La vida de personas que queda destruida por las quemas que reciben en su cuerpo y la destrucción también de comunidades y viviendas que personas han habitado por décadas. Es una tragedia. Y lo terrible de esta situación es que, aunque ya ha sido reconocido, no hay una respuesta durante esta situación. Esos cálculos que dice la CAM, que tuvo, que hizo, no sé, en base a qué puede hacerlos. Un incendio en estas condiciones no es controlable. No se puede anticipar que se va a controlar y, por lo tanto, está, desde el momento que decide hacer una acción de ese tipo, poniendo en riesgo la vida de personas. No sé en qué agenda de reivindicación indígena eso puede tener justificación. Por un lado, vemos que el gobierno al fin reconoció que sí, hay responsabilidad ahí. Sí, ha respondido con que ven que esto es un problema y que esto es inaceptable. Pero no están haciendo sanciones duras. Apareció la ministra del Interior. La ministra todavía diciendo que, no sé, en qué agenda la reivindicación indígena eso puede tener justificación. Lo hacen nuevos incendios, ataques incendiarios. Y claro, no tiene sentido en sí, pero en realidad, lo que, ese tipo de palabras tampoco ayuda. Porque aquí no es una cosa decir, oye, eso no tiene sentido, así que no lo hagan. No, si aquí son personas que han confesado que están haciendo actos criminales, que están haciendo quemas, que aportan a que no pare esta tragedia. Y la respuesta lógica sería, bueno, están confesando, sabemos que lo hacen ellos, lo están haciendo, tienen que enviar fuerzas de seguridad y pararlo. Eso es lo que hay que hacer y encarcelarlo. Pero no lo están haciendo. Casi parece que son palabras de, ah, miren, qué lamentable. Eso no nos parece que tenga que ver con la causa Mombuche, no tiene sentido, no está muy bien. Ya, qué bueno que piensen así, pero hagan algo. Y lo único que están haciendo es que están empujando acciones legales. Acciones legales. O sea, para, vamos a hacer las querellas contra quienes resultan responsables. No, eso no sirve mucho. Porque esas son las típicas demandas que se ponen en el Poder Judicial y no que hagan absolutamente nada. Y lo curioso es que ya el gobierno envió a miembros de la Fuerza Aérea, del Armado y del Ejército a la zona, pero parece ser que eso no está ayudando mucho. Entonces, llegan a preguntarse si es por incompetencias funcionarios estatales, que siempre es una posibilidad. Si hay cierta complicidad con respecto a lo actual de estos grupos. La negativa a tomar mucho esto en cuenta y tratar de ignorarlo porque no les conviene políticamente, ya que son grupos que ellos han apoyado sistemáticamente a nivel político en los últimos años. O tal vez otras cosas, pero una tragedia. Y a diferencia de tantas cosas que en este país se tratan de ignorar para cuando son problemas que no los ven como que afecta tanto a la zona central. Esto es algo que si no se enfrenta rápidamente va a significar que continúen los incendios no solo ahora, sino que en futuro se realicen de nuevo. Es evidente y ya desde hace mucho tiempo que esta es una problemática de seguridad pública. No es un tema simplemente natural. No es el cambio climático que hizo que espontáneamente se prendieran los árboles, como decían originalmente, sino que son personas organizadas. Y ya sabemos que hay al menos un caso confirmado por parte de la CAMP, que lo hizo, que están generando estos incendios. Y la manera de pararlo es con seguridad. Por supuesto que hay que empujar la lucha contra los incendios con bomberos y toda la estructura que está ahí, porque ya comenzaron. Pero para que esto no continúe, no se refuerce, como ya está ocurriendo, tienen que tener mayor dureza en materia de seguridad. Si no lo hacen, esto simplemente va a empeorar. Y parece no haber la voluntad de ningún sector, y en realidad ningún político de ningún lado está hablando mucho de esto, de empujar estas situaciones. Y me da la impresión que como la mayoría están en la zona central, no se preocupan tanto de estos temas. Incluso algunos están más preocupados en la prensa con el festival de viña, es que las jugadas políticas, los republicanos y la centro derecha peleándose por poder, la izquierda y la centro izquierda también peleándose por poder, y esto de los incendios, claro, se habla, pero que hace que lo dejan un poco de lado. Porque insisto, no son de la zona, no les interesa estar ahí y esto ocurre lejos de la capital. Entonces pareciese que no les importa a pesar de todas las situaciones que se están dando. Es vergonzoso. Pero más allá de toda esa situación, ¿qué les parece la respuesta del gobierno de que van a ser querellas contra quienes resulten responsables? Y esta confirmación también por parte del gobierno de Gabriel Boric, de que efectivamente la CAMP tiene responsabilidad en incendios, y que aún así no se está haciendo cambios muy profundos ante todo esto. ¿Cuál debería ser la respuesta? ¿Más mano dura? ¿Cambios en las leyes? ¿Por qué simplemente seguir el camino que están tomando ahora que es un poco ignorarlo, y hacer estas querellas que al final no quedan en nada, y esperar que el problema se vaya solo? Todo eso comentenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a los suscriptores Felipe Rojas Callejas y Seishini, que se convirtieron a los suscriptores más recientes, en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo, y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando un comentario, que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa, comentando, dando like, y compartiendo este video en sus redes sociales. Y no olviden que en ese mismo comentario fijado que se encuentra abajo, también hay un enlace para nuestro canal secundario Paralelo Mundial, donde hacemos videos de análisis, y también noticias internacionales, para que lo vean, se suscriban, y de esa manera puedan seguir ese contenido. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!